Ok, chicos. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, chicos. Voy a publicar, no sé si voy a publicar o les mando por correo, las instrucciones SQL para generar esta base de datos e insertar los registros. Va a ser importante que ustedes en su cuenta de Cliver Cloud creen una nueva base de datos y en esa nueva base de datos depositen el archivo SQL y puedan hacer algunos queries, que puedan probar los queries que realizamos ahorita en clase y que traten de generar algunos otros que ahorita les voy a indicar. Es importante que se vayan familiarizando con la creación de bases de datos en Cliver Cloud y con levantar los archivos, es decir, crear sus bases de datos con base en los archivos que yo les mando, porque posiblemente en el examen, pues yo así les paso una base de datos, ustedes crean una base de datos con su cuenta Cliver Cloud y con base en esa base de datos, pues yo les voy a pedir que obtengan cierta información y de ahí pues va saliendo su examen, ¿va? Entonces, pues estoy, espero que termine de cargarse la base de datos. Ahorita van, déjenme, ¿cómo hacían el conteo? ¿De registros? Ok, ahorita ya van 235 mil registros. Y eran casi un millón de registros, eran 900 mil y algo. Entonces, yo espero que termine hoy. O sea, terminando eso, yo puedo generar un script rápido para que ustedes genere un archivo y ustedes puedan crear su propia base de datos con esta misma información. Entonces, como práctica, chicos, para la próxima sesión, de esta misma base de datos en la tabla Empresas, Empresas, quiero que generen un query que te muestre el nombre del establecimiento, la razón social, la entidad y el municipio de todas las empresas cuyo nombre comercial sea ¿qué nombre comercial estará bien? Ok, aquí hay uno que podría ser interesante, que trae varios registros. Se llama Piscicultura y otra acuicultura, excepto Camaronicultura. Así o más trabalenguas. Se los pego en el chat. Entonces, me va a traer los campos que les mencioné de las empresas cuyo nombre comercial es Piscicultura y otra acuicultura, excepto Camaronicultura. ¿Qué es lo que pasa? También Quiero la información Bueno, también hagan un query de Select asterisco from Empresas ¿Cómo se llama el campo? Estaba lo de la actividad Código de actividad Y nombre de actividad Ok Quiero que me traigan el nombre comercial la razón social y el nombre de la actividad o giro De todas aquellas empresas Cuyo Código de actividad Es El código 2 1 2 3 El código es 21 21 Ah, gracias Sí Son seis números seis dígitos Igual ya se los pegué en el en el chat Quiero que también a través de un query Me digan ¿A qué actividad Se refieren Los códigos Bueno, les voy a poner una serie de código y ustedes me tienen que decir a qué se refieren a cuál es el nombre de la actividad de este código Entonces es el código Oye Es el código 72 24 12 El código 72 13 11 El código 52 22 50 Con estos tres códigos Y además de estos tres códigos de decirme a qué actividad se refieren o cuál es el nombre de la actividad de estos códigos Me pueden decir cuántas empresas tienen o pues si tienen ese código cuenta como participación doble ¿Va? Bueno, entonces en el primer query era este pues traerme la información básica de aquellas empresas cuyo código de actividad era ¿Alguien me puede decir el nombre de la actividad? era piscicultura y otra acuicultura excepto camaronicultura ¿Va? Pueden verlo en el chat ¿Verdad? Sí Bueno Sí, profesor Sí, sí Ok Bueno, chicos por ahí denle copiar y pegar el chat para que no se pierdan los datos y pues entonces ya vamos a tomarnos un cafecito ¿No? Ya 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 el café nos reclama o un tecito o algo calientito Sí, profesor Gracias Gracias